Es que ya no puedo más, ni siquiera quiero entrar a las redes sociales, sé que ya va a estar, me coloco esto mejor. ¿Qué pasa muchachos y muchachos? Bienvenidos al canal, el día de hoy voy a estar haciendo una video-reacción súper demasiado rápida. Es más, hasta improvisé el lugar donde pongo la cámara usualmente. Acaba de salir el tráiler de Spider-Man Away Home, ya es el tráiler oficial, este ya es el nuevo tráiler, el tráiler que tanto hemos querido ver, qué hemos estado esperando, los fans están como locos, yo estoy como loco, deseo ver ya una referencia a los villanos, no sé si va, a ver, con calma. Para empezar, yo no creo que salga Tobey ni Andrew, para nada, en el tráiler. Quizás una que otra mención pueden dar, sí, pero no creo que salgan ya ellos a la primera. Quizás lo están guardando para la película, no sé, pero no voy con una expectativa muy alta de tener a Tobey y Andrew ya aquí en el tráiler. ¿Sorpresas me puedo llevar? Sí. Tengo varias, pero bueno, después hablamos, vamos a verlo ahora. A ver, el tráiler está en inglés, me cuesta todavía entender un poco, pero vamos a ver cómo sale la reacción. Oh, ya nos mostraron, ya mostraron a Electro, ya que ahí. Marvel Studios. Ok, eso fue lo que vimos al principio, en el primer tráiler, perdón. El Don de Verde, es que tengo ganas de ver el Don de Verde, la verdad. Electro. Octopus. Pa, esto se confirma que es del Universo, bueno, sí, ya sabíamos que es del Universo. Deben volver a los villanos a su Universo, ok. No, 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 no. Aquí está Electro. Pero ¿Hay dos Don de Verde? No, esto es como bueno, esto es lo de Gwen Stacy Antes de continuar con el video, no te olvides de darle like y también de suscribirte al canal Esto me ayudará a mí saber que te gusta el contenido y que también me ayuda a crecer en la plataforma Así que ve y hazlo, no te tomará más de dos segundos Bueno, bueno, tuve que volver a ver el trager solo para entender unas cuantas cosas A ver, yo lo dije, quería ver a los villanos, aquí ya los mostraron tal cual Solo tengo una duda, ¿fui yo el único que sintió que vio como que a dos duendes verdes? No sé, uno era con el traje ya conocido de la primera película de Spider-Man Pero el otro sentía yo que era nuevo, o era como el de Andrew Garfield No estoy muy seguro en esa parte, ahí me perdí un poco A ver, comentaron que ellos habían muerto contra los otros Spider-Man Referencias hay, que es lo que dije, van a haber referencias a las películas anteriores de Spider-Man Esta no es la excepción, estoy emocionado Por otra parte, la misión aquí de Spider-Man, bueno de Peter Parker también Ya nos dejan muy en claro que va a ser el de regresar a estos villanos a su universo Eso fue lo que entendí Y obviamente, como vimos en el primer teaser, él también va a luchar contra su identidad Así que Peter se encuentra ahora en dos problemas Regresar a los villanos y su identidad Ojo con esto Bueno, voy a comentar un poco el final del tráiler, que fue lo que más me llamó la atención Porque para los que han visto las filtraciones y todo eso que se ha colado en las redes sociales Se darán cuenta que hay una escena con los tubos donde está la famosa imagen de Andrew Garfield Detrás de cámara, que supuestamente es esta escena Empiezo a creer que es verdadera Empiezo a creer que esa fotografía detrás de cámara de Andrew Garfield Es verdadera Y además, también como dijo Doctor Strange, aquí están llegando Quienes no sabemos Puede ser Venom Puede ser otro villano que no hayamos visto O pueden ser los otros Spider-Man Y tendría sentido que ellos llegaran casi Siento yo que esa parte donde estaban Creo que era la estatua de la libertad No estoy muy seguro qué pasó ahí Pero sí, siento que empiezo a creer que esas imágenes filtradas Pueden ser o no pueden ser verdad Pero bueno, no las voy a mostrar porque si no Cualquier cosa me puede pasar en el canal Sobre todo la escena donde MJ cae Referencia al sorprendente hombre araña Duz Donde pues ya sabemos que Me gustaría que en ese momento que cae Llegue Andrew Garfield y la rescaten Eso sería lo mejor que podría pasar en la película Siento que los villanos van a aparecer poco tiempo también Vi que estaba Doctor Octopus peleando Se da cuenta que no es el Peter Parker que él conoce Y después estaba como que en una casa O en el santuario de Doctor Strange Entonces creo que los villanos van a aparecer por momentos en la película Los atrapan Vuelven a aparecer Los atrapan y así sucesivamente Obviamente al final vimos al lagarto Al hombre arena Y también vimos al duende verde Si no estaba mal, no, Electro Y eso de Electro creo que me gusta mucho la imagen que tiene Ya es más fiel a los cómics Sobre todo aquí el rayo o la estrella No sé qué es lo que tiene en la cara Pero en referencia a los cómics Estoy hablando mucho No sé qué estoy diciendo Pero estoy súper emocionado A ver, como lo dije Hay que tener unas expectativas normales Hasta que no salga un comunicado de una página oficial Ya sea de Marvel Studios, Sony O de los actores Toby o Andrew Para mí ellos no están en la película Para mí Obviamente está la magia de que Ah, sí, van a aparecer y todo esto Y los fanos van a volver locos Yo lo deseo también Pero hasta que no haya algo confirmado No voy con esa expectativa al cine a ver la película Voy con la expectativa de ver Pues ya lo dijo aquí Doctor Strange A los villanos de los otros universos Pues no hay mucho más que comentar A ver, teorías tengo un montón Que puede pasar ahorita mismo Sí, con respecto a los seis siniestros A ver, ¿cuántos eran ya? Octopus, Electro, Hombre de Arena, Alizar Octopus, Duende Verde, Van 4 Pero yo vuelvo a decir Vi a dos Duendes Verdes ahí O es el mismo No sé, creo que ahí me perdí Me gustaría ver a Venom Y quizás a Mysterio No sé por qué Fue el villano de la última entrega Me gustaría que vuelva acá Y a ver cómo sale la peli A ver, este trailer mostró mucho más Y me gustó mucho más que el primero que vimos Vi poco Doctor Strange Pero lo poco que vi aquí Mis respetos para él es que Tengo muchas ganas de saber Cómo va a terminar la película Porque para mí No sé cómo va a acabar O sea, supuestamente esta es la tercera parte Es la última Pero después van a venir nueva trilogía Con este Tom Holland y Marvel Studios No sé cómo está la cosa ahí Pero bueno Vamos a ver cómo resulta Y pues nada Esto es todo por hoy Y denle like Suscríbanse Como entendíame Qué esperan y qué no esperan En esta película Creen que Toby y Andrew Van a hacer sus apariciones Aquí en la película Ya sea al final Quizás de la película O quieren ver a otras personas Por ejemplo En mi caso Soy muy muy fan Del personaje de Daredevil De Charlie Cox La serie de Netflix Me vi la serie Es una de mis favoritas Y hay rumores de que él pueda aparecer O no pueda aparecer A ver Yo sí me sentiría un poco más emocionado Y creo que Me gustaría ver un poco más A Charlie Cox Regresar como Daredevil Aquí en Spider-Man Obviamente va a regresar como Matt No como Daredevil Por obvias razones Por rumores Por teorías Él puede ser el abogado de Peter Parker En esta tercera entrega Así que pues bueno Vamos a ver qué tal Qué tal resulta la película Ya saben Denle like Suscríbanse Comenten Y nos vemos a la otra Adiós